La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución La Revolución El Trabajo ¿Quién? Yo soy ¿Qué pasó amor? Venga, Sonara, por aquí ¿Quieres hablar con usted? ¿Qué pasa Carmen? ¿Qué pasó? Pues si dice que a mi no me ha parecido a que la mentira que casi me ha hecho usted dijo Mentira de que Carmelo Y entonces dice que a mi no me parece Pero de que me está hablando Pues recuérdese que si yo le hago una mentira a usted Va que feo Pero no se de que me está hablando Y no sabe la mentira que hizo No la verdad no se Y por que no sabe Pues porque no se de que me está hablando Y lo que hizo Pero yo no he hecho nada Que raro va Y que es lo que yo he hecho Y el café cuando lo fue Ay dale ya le fue a embobar otra vez la caro Yo no le he hecho nada Usted ha probado el café Carmelo Usted de veras que lo embrujó Pero tal vez que usted lo cambió Yo no he cambiado nada Ya veo que como lo agarra de allá para acá La cara y así todo Tampoco Porque yo veo que la gran mentira que hizo Es que yo no le he hecho Yo no le he hecho ¿De qué? Chile le echó Es que yo no le he hecho Como que si usted no probó el café como estaba Pero como recuérdese Que yo me voy a poner a platicar ¿Qué costaba? Yo no le voy a tirar a traje el café Yo no he botado el café Yo no he hecho nada Usted lo ha hecho Ya me le fue a dar aquí mentiras Y como No tampoco Ay como conociéndola como lo Mejor diga yo lo hice y no andes negando Yo no me voy a hacer cargo de nada Algo que yo no he hecho Carmelo Pero que lo hizo lo hizo Es que yo no me voy a hacer cargo de algo que yo no he hecho Es que yo no me voy a hacer cargo de algo que yo no he hecho Pero usted lo hizo Diga que no Carmelito yo no he hecho nada Pero ya puso el café de miel Y vino Carlos Y dijo Carmelo yo no he hecho nada Carmelo Usted vio Es que usted fue la que hizo eso Y eso nadita nadita me gustaba Pero dígame usted mismo ha probado el café Pero porque usted lo cambió Yo no he cambiado café Y entonces yo que quería platicar solo con usted Y como lo cual se concedió de platicar solito Porque aquí nadie lo está oyendo Solo Pues si pero usted cuando la cara se va Ya la cara ya le fue a meter a saber qué cosa No tampoco Carmelo yo no he hecho Bien Hágase cargo Es que no lo he hecho Carmelo yo no he hecho Bien Hágase cargo Que usted ha sido Es que no fui Yo no le he echado nada Usted mismo ha probado el café Entonces yo fui Yo fui Yo no le he echado nada Yo no le he echado nada Yo no le he echado nada No le he echado nada ¿Qué se ponió Carmelito? No si ya le fuiste a ver No si ya le fuiste a arrojar la cabeza a Carmelo Carmelito ¿Por qué no me cree? Mire lo que fue a hacer A creerle a ella ¿Cómo no lo cree? Yo no le he echado nada Y no le he echado nada Carmelo Y supuestamente para que yo lo probara Ahí no tenía nada Es que yo no le he echado nada Es que yo no le he echado nada A ese café ¿No cambió café? vos brujas, vos fuiste la que te fuiste a inventarle yo no le he inventado nada, vos cambiaste el café yo no he cambiado ningún café yo no he cambiado ningún café y él sabe que yo no le voy a mentir no como otras así como te gusta que te den dinero fácilmente silencio Carmelo, ¿por qué no me cree? echarle más chile a mi café, ¿qué voy a pasar? ¿por qué hay raza? es que no he hecho nada ah Carmelo, yo no he hecho nada entonces yo lo hice yo no he botado el café mismo café ese mismo ¿por qué no me cree Carmelo? no le voy a repetir usted quiere que le esté repitiendo pero es que usted se ha dejado enbovar de esta mujer es mentira Carmelo es mentira es fácil para enbovárselo no creo cualquiera Es que yo no le he echado nada, Carmelo. No, ahí sí, no. Es que yo no le he echado nada. ¿Cómo voy a aceptar algo que yo no he hecho? Yo no le creía que usted hubiera sido así con nosotros. Si yo lo hubiera hecho, yo lo aceptaría, pero yo no hice nada. Aceptalo, le echaste el chile a mi café. Yo no le he echado nada. Esa bruja fue fácilmente a decirlo. Ay, llorando. Porque no tuvo valor de decirlo a la hora que yo estaba. No sé qué es la más falsa de esta, qué es la más falsa. ¿Quién habla de falsedad si vos sos la más falsa en esta vida? Ay, está llorando, pobrecita, está llorando. Noa. Carmelo, ¿por qué no me cree lo que le dije? No, ya le dije lo que hizo. De verdad que usted se embruzcece con esta vieja loca. ¿Cómo? ¿Qué está pasando con usted? Aquí, que Carmelo le creyó todo. Que dice que yo he cambiado el café. ¿Vas a creer que le dan algo con chile? Es que yo no le he dado el café con chile. ¿Sabes qué? Lo que le conviene, miren. Que le vaya. Pero Carmelo, imagínese. Le creyó más a él que a mí. ¿Cómo? Y no, ahí usted. Frente a mí yo le di un café. Es que sí, yo le di el café. Y sí. Lo que le digo. Yo pensé que le habían dejado ese asunto arreglado. ¿Y cómo? Si a esa le pueden mover la cabeza. No, tampoco. Ya puede llegar. No es verdad, Carmelo. Tampoco. Si usted le ha dado dinero en la cara, ¿puedes? Madre, como eso es lo que a ella le gusta, que le den el dinero fácilmente. Y viene, ya entendí. Porque eso sí, ya se vende. Las palabras chambres, en sol. Me le digo, ¿por qué no me cree, pues? La mejor día. Sí, yo sé, Carmelo. Es que a mí me ama. Yo no quiero mucho. Sí, claro. Bueno, no quiere. Es que usted se debe moar prácticamente. Míreme la seña. Camino. Ya no quiero que esté viviendo. ¿Eso quiere, Carmelo? Sí, que se vaya. ¿Sabe qué, Carmelo? Algún día usted se va a dar cuenta de la lagartona que es esta juguera. Pues ya le dije, ya. Saco las cosas, ¿para qué le vaya, querida? Algún día, Carmelito, la va a descubrir todo, todo lo que ella ha hecho. Y entonces se va a dar cuenta y se va a arrepentir de lo que me ha hecho, Carmelo. Ay, Carmelito, se va a arrepentir. Ay, Carmelito, se va a arrepentir. ¿Eh? Tocan tus cosas rápido, que esto vaya. ¿Qué es el mercado que está aquí? Sí, pero mi madre también te sabe quién es la que está ocasionando todos estos problemas. Pero a tus cosas, ¿sabes qué? Que te quede todo brujo. No me vas a quedar, querida. ¿Dónde has visto cómo estás? Te lo digo a tus cosas. Ya pudo un tiren, yo sé que Xiomara sí lo quería, Carmelito. Sí, pero los problemas son los que no lo han hecho. Xiomara es buena mujer, si la que es mala mujer es esta que está bebida, está bebida de los chambres. Imagínese, mire cómo vendiendo los chambres anda esta mujer. Ella va a ser millonaria en una época, algo rápido, porque si le encanta. No, ella, si le encanta vender chambres, lo que es chambrosa, amor. Dije, tú vas a tener bastante dinero. No, mi amor, pero eso no, no, pero ella de aquí para allá. Yo pensé que usted había cambiado con la noche, que iba a pasar y todo lo que ha pasado. Ya he cambiado. No, porque imagínese Xiomara, pues imagínese. Imagínese, imagínese, fíjese, porque una persona quiere cambiarnos como otras ambiciosas. No, mi amor, ¿qué quiere? No, yo pensé que la verdad es que los dos conozco, Carmelo. ¿Cómo? ¿Por qué se van a conocer? No, hombre, no. Yo pensé que usted era otra clase de gente, Carmelo, pero lo que no. Imagínese lo que hizo Xiomara, pues... No, lo que le convenía que no se fuera. Pero ella, acuérdate que ella sí lo quería, ella desde el principio fue buena. Pero no me gustó lo que hizo. ¿Y usted qué le crea a esta, pues, Carmelo? Porque dije, chile, chile, chile. No, mi amor, usted aquí sí está fallando porque está lagartija ahí. ¿Por qué no está inventando más que le envía dinero? No, Carmelo, chile le habían echado el café, no le envía también a esta. Ah, pues sí. Ahora le tiras ahí también. No, ¿por qué? Lo voy a poner en mi contra también. ¿Qué crees que te vas acaricando con él? Se le está poniendo contra solita porque chile te envía el café, chile le envía. Ah, sí, lo que pasa es que lo que te conviene es de dinero, como dicen, para el baile del perro. Sí. No, pues ya silencio. No. No. Ah, ¿qué? ¿Está bien conmigo en la garra? No, con ella ya no creo. No, no, es que ya está demasiado, no, Carmelo. No, 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 no. No, la verdad, Carmelo, yo lo voy a dejar solo con esta vividora. Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Ya se fue tan bien usted. Ay, que es que Carmelo ahorita está peleando con esa mujercita que se ve que es una gran reambiciosa. Yo quiero ver que ellos alcanzan a su mano que hay un pasado, pero yo voy a decirle al canto. Es posible de que él no haya confiado en lo que yo le dije, probando las cosas y creer más en ella. Ay, mujer, me vine a cansarte. ¿Qué es eso que ha hecho, Carmelo? Me ha dolido mucho. Ay, ay, yo ya lo dejé también. Le dije que si quería, como lo había cogido, claro que quedara. Ya ahorita me viene. Imagínate cómo fue capaz de inventarle de que yo sí en realidad le eché el chile, que yo lo fui a votar y vos estabas presente. Y yo pensé que ya le había pasado eso a Carmelo. Vos estabas presente cuando eso pasó. Ay, yo pensé que ya le había pasado eso y miraba a la mujercita que le vio dinero, lo envolvió otra vez. Ay, John, ¿qué le está pasando a Carmelo? Es que se deja embobarte esa mujer, esa mujer es lista para embobar. Como yo le acabo de decir, pues ya no lo reconozco. Andaba diciendo que ya no confiaba en Carlos y miraba y volvía a confiar en Carlos. Se le sabe qué es lo que le diría a la mujercita, es lo que yo no entiendo por qué lo envolva tanto. Claro, le vio dinero, ya me imagino qué más le ha de haber dicho. Y él ya me había prometido a mí que con Carlos no, porque Carlos ya le había pedido la primera mentira y mira, hoy vuelve con los niños. Miren, ¿qué hizo? La verdad es que lo siento mucho, vieja, porque la verdad es que ya estábamos adaptadas a convivir juntos. Pero yo sé, yo sé, que algún día Carmelo se va a dar cuenta de la clase de mujer que es. Obvio que tiene que arrepentir. De todo, imagínate que se dé la boca de ella salir y decir de que es por el dinero. No te hable, hija vieja, yo sé que Carmelo va a llegar a arrepentirse de lo que ha hecho, porque esa mujer no vale nada. Esa mujer a la vista le nota que es de la calle. Hola, Carmelo, no se vaya a arrepentir de lo que me ha hecho, porque yo en realidad sí lo quería. Pues sí, yo sé, igual que yo, lo quiero muchísimo, imagínate a mí me llega esa, que al rato me corra. Mira, hasta yo lo dejé ahí. Ay, yo lo dejé peleando solo con la lagartía vieja. Ya me imagino qué cosas no le va a inventar ahorita de vos. Ah, por lo menos, ajá, se lo va a convencer que me deje. Entonces él se va a bregar. Porque, bueno, yo hasta la vez le he sido fiel a Carmelo desde que estoy acompañada. Imagínate a mujeres algún cuando no se andan revolcando las saliditas que hacen. Pero ahí está feliz Carmelo. Créeme que eso sí me duele lo que ha hecho Carmelo. Porque yo no, o sea, viendo él que, o sea, aprobó el café y todo. Y decirle de que, de que yo lo boté, que yo cambié el café. Así oí de, así oí con esta banda que te decía que lo habían cambiado. Y como yo por eso, pero entonces Carmelo ya no te quiere de verdad. Porque para creer más en la mujer que en vos, está tremendo. Pero veo que fácilmente esa mujer se lo, se lo embobó. Como dice ella, se cree la gran mujer. Por... No, mujer, estoy bien. Una mujer te deja. Te digo que no cualquier hombre quisiera ser acompañado. Ahora no vaya, no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser que tal vez ese hijo no sea ni de él ni él. Sí, sí, yo lo sé. Que eso a la vista se le nota que ese hijo no es de él. Pues no te preocupes. Yo sé que Carmelo va a llegar a reaccionar. Yo sé que va a llegar a, cuando esté a la mujer se las esté haciendo. No te preocupes vieja. Que al rato no me va a pasar lo mismo a mi vieja. No te preocupes, vieja. No te preocupes, vieja. No te preocupes, vieja. Deja que al rato, va a llegar a pagar Carmelo esta. Porque yo que te humillara, así no me gustaba. Porque ahí se quedó echar la jampona. No a mi me dio pues, váyase, me dijo. ¿Quiere, larguese usted? Pero hermano, sabe que ahorita no me he hecho Carmelo. Lo que yo lo he dejado ahí. Si Carmelo me quiere, me va a buscar. Porque no creas que yo voy a volver así como tiene ese berrinche con esa mujer suela allí. Si es que es Carmelo porque él ven. No te preocupes, vieja. Yo lo quiero. Ah, si claro que yo no lo quiero. Yo también lo quiero. Imagínate que me llega a hacer lo mismo. Ah, no. Y esa mujer feliz ahí, además la vividora. Porque así como le ha mentido, imagínate que no sea cierto del embarazo. No sea de Carmelo. Por un rato que pasó en Montaralada con él, que estás diciéndole que está embarazada de él. Y Carmelo feliz con ese niño, dice. Ay. No te preocupes, tía. No voy. ¿Qué le va a llegar a pasar? Yo sé que Carmelo se va a arrepentir de verte echado hueca. Hace con esa mujer cuando se dé cuenta en realidad quién es a Caro. Él la conocía bien. No te preocupes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no sé dónde quieres ir. Porque la verdad es saber quién lo ha hecho Carmelo. Que todos lo queremos muchísimo. Bueno, yo sí lo quiero por lo que es. Vos también. Y la única vividora es caro. Si a la vista se nota que es solo por dinero. Más hoy que le vio dinero. Ay, Dios. Estoy cuente y cajo que no lo va a dejar. Pero enséñanos, vieja. Yo sé que de esto te vas a recuperar. Deja a Carmelo. Ay, déjalo. Yo sé que vas a recuperar de temprano. Te vas a dar cuenta, vieja. Te vas a dar cuenta de lo que te hizo. Esperate. Ya. Al rato va a descubrir la sinvergüenza en la cara con otro hombre. Entonces Carmelo va a dar cuenta que dejó ahí una buena mujer por esa mujercita que tiene ahí. No te preocupes. Es que imagínate todo lo que me dijo. Todo lo que ella le inventó. Ay, gordita. Es que las mujeres de la calle no así son, pues. No tienen un lugar establecido. Digamos, de un hogar. ¿No saben qué es eso? Ellos... ¿Qué no hay que hacer? O tal, mirá. El billetillo. Mujercita más ambiciosa y ambiental. ¿Qué gana con andarle metiendo tanto para mozar a Carmelo en la cabeza? Carmelo, ¿cómo se deja llevarlo? Que yo me pregunto. ¿Usted se va a dar cuenta de que cuando Caro lo deje en la calle? Porque creo que me va a doler. No sé que Carmelo se va a dar cuenta de eso. Pero... ¿Sabes qué? Me voy, pues. Ni modo. Él eso quiere. Y pues no volveré a verlo. No volveré a... Con nada de él. Pero no verle la cara otra vez a esa bruja. Y... Ya no te voy a volver a ver a mí. La verdad me duele mucho, amiga, que te vayas. Porque, bueno, ya había... Ya me había sentido bien ahí con vos. Estamos peleándonos, pero ya lo llevábamos bien. La verdad es que me va a doler que te vayas, tía. Yo no volveré por acá. Ya no. Te voy a extrañar muchísimo. Yo no quiera que te fuera. Ahí tengo mi cuarto, donde podemos dormir las dos. Pues si Carmelo no quiere estar con esa bruja. Pero ¿y cómo voy a estar ahí si Carmelo me echó de su casa? Ay... Ignorabas a Carmelo, ella bruja. Ignorabas. No. Eso no. Ya que... Ya no más. Dios, vieja. No te vayas, vieja. No te vayas, vieja. No te vayas. Tengo que... Yo te extraño. Te voy a extrañar demasiado. No te vayas. Pero es que tengo que irme. Ya no, ya no puedo estar más acá. No te vayas. No te vayas. Ahí nos quedamos juntas, aunque sea. No te vayas. 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 Bueno, yo sí la voy a extrañar. Yo sé que Carmelo, pues... Lo ha sido... Me ha metido un gran error, porque... La lagartía vieja que tiene ahí en la casa, pues... Yo sé que le va a fallar algún día. Le va a fallar la mujercita vieja que tiene ahí. Y va a extrañar a Xiomara. Porque Xiomara siquiera sabía hacer oficio. La baltrase en que comía. Ella sinvergüenza, no... Siquiera la escoba pasa. Mujer, más en nutre. Pues me voy a regresar. Ojalá no los haya ahí otra vez peleando. Que ya me aburrido. Ellos pelearon sinvergüenza.